Segunda hora de Es la Mañana de Federico en Es Radio, en este lunes 3 de enero. Hoy es San Antero, Santa Genoveva de París, San José Tomasí y San Telesforo. Muchísimas felicidades a todos ellos, sobre todo si son miembros del Club de Libertad Digital. Bueno, aquí estamos en esta segunda hora de Es la Mañana de Federico en Es Radio. Como todos los días, les vamos a acompañar hasta las 12 del mediodía con Isabel González a partir de las 10, como siempre, con la crónica rosa y con entrevistas también muy, pero que muy interesantes que hoy no deben perderse. Les cuento que el tiempo va a comenzar a cambiar levemente en las próximas horas. A partir del miércoles la bajada de las temperaturas va a ser notable y es que estas temperaturas primaverales, ¿qué les digo primaverales? Casi veraniegas, son realmente insostenibles y además vergonzosas y muy, 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 bueno, pues para el disfrute de aquellos que les gusten los inviernos pasados por la playa y no por la nieve, como debe ser, por ejemplo, en Bilbao o en San Sebastián, donde ayer alcanzaron máximas de 25 grados, casi como si fuese la nueva Canarias. Allí estaban bañándose en la concha algunos ciudadanos vascos que se les veía, bueno, pues plenamente satisfechos por el agua y por el baño que se estaban dando. ¿Cómo debía estar ese agua, por cierto, de fría? Hoy algún chubasco aislado se va a registrar en Galicia, cielos poco nubosos o despejados en el resto de España. Ya les digo que en el centro de Madrid tenemos 5 grados, hace fresquito, así que no se confíen ustedes, aunque hoy la máxima será de 14-15 grados, van bajando ligeramente las temperaturas. En Las Palmas de Gran Canaria 24 grados, hoy la mínima, por cierto, en Teruel. Nada, un grado bajo cero. Está aquí. Para los amantes de los números la cifra es bonita, preciosa, es perfecta para augurar un año que también podría ser extraordinario. Nada más lejos de la realidad. Como esa sensación que se le queda a uno en el cuerpo cuando el día 22 de diciembre, en el sorteo de la Lotería de Navidad, comprueba que no le ha tocado nada ni la pedrea, los españoles afrontamos un año más con la impresión de que nada cambia y de que si algo cambia va a ser seguramente para peor. Ese agotamiento general que ha llevado a muchos ciudadanos a adoptar una posición de servidumbre ante las imposiciones del Gobierno se ha incrementado en las últimas semanas debido a esa expansión de la variante Omicron que ha provocado que centenares de miles de personas hayan tenido que confinarse, confinarse en sus hogares, en sus casas. Solo en nuestro país durante el pasado mes de diciembre se notificaron un millón de contagios por COVID y hoy mismo Sanidad va a actualizar las cifras que lleva sin modificar desde el pasado jueves. Sí, sí, lo han escuchado ustedes bien. Sanidad lleva sin modificar esas cifras desde el pasado jueves. Ah, como es fiesta, pues no las tocamos, no las modificamos. Esta tarde nos informarán. Y digo Sanidad porque es cierto que algunas comunidades autónomas sí han hecho su trabajo y sí han notificado los datos para saber en qué punto estamos. 17 comunidades autónomas, de nuevo, autogestionándose como buenamente pueden o como buenamente entienden que deben hacerlo. Pedro Sánchez pasa por la pandemia bailando un vals, si me lo permiten, cuando finaliza lo celebra con copa y puro. Va por ustedes, grita el presidente del gobierno. Y es que Sánchez ha llegado a ese punto donde ya no solo ignora a los centenares de miles de muertos por COVID en nuestro país, a los centenares y miles de contagiados por COVID en nuestro país, a las familias enteras confinadas como usted que nos está escuchando desde su confinamiento domiciliario, sino que incluso nos dice convencido y tratando además de convencernos a nosotros que qué suerte hemos tenido todos nosotros de conocernos, que nos ha tocado una pandemia. Es que la pandemia no ha sido un freno, sino un acelerador para el gobierno de España a la hora de impulsar las reformas y los avances sociales que nuestro país necesita. Reformas y avances inclusivos y que tienen una vocación de perdurar en el tiempo, puesto que cuentan con el apoyo y el acuerdo de los agentes sociales y de la mayoría de las fuerzas políticas. La pandemia no ha sido un freno, sino que ha sido un acelerador de un gran proceso de modernización que está viviendo España. Y uno de esos pilares es la regeneración democrática y, por consiguiente, la rendición de cuentas. Y nosotros, sin saberlo, y nos ha tocado en suerte una pandemia. Decía el presidente del gobierno de España en su balance de final de año, realizado la semana pasada, que la pandemia ha sido un pilar de regeneración democrática en nuestro país. Sí, lo pudimos observar precisamente en esa rueda de prensa, cuando el presidente del gobierno solo dio la palabra a aquellos medios afines y al resto de medios, 50 en total había, pues que se quedarsen con las ganas. O en las resoluciones del Consejo de Ministros, donde se aprobó el rescate, por ejemplo, a la empresa de ocio nocturno Pacha, dedicada precisamente a eso, al ocio nocturno, y, o casualidad, en manos de su amigo Rosauro Ovaro, consejero al mismo tiempo del Grupo Prisa. Esa es la regeneración democrática a la que se refiere nuestro presidente del gobierno. 2022. Veremos a ver qué nos depara este año. Lo que sí tenemos claro es que viene cargado de urnas. Y eso traerá consigo novedades importantes. Y, además, esto sí que es una buena noticia. Porque todos nosotros, porque usted, tiene la posibilidad de demostrar con su voto lo que piensa de la gestión de este gobierno o la gestión del gobierno autonómico en el que usted vive y que le ha tocado padecer o disfrutar. Eso ya dependerá de su valoración. Así que estamos en ese año electoral, en ese año importante para usted y para todos nosotros, en varias comunidades autónomas y también en varios países. Beatriz de Ávila, Silvia Ribeiro, buenos días de nuevo. Cuéntanos. ¿Qué tal? Buenos días, Francia. Se prepara para sus elecciones presidenciales y parece que la campaña ha arrancado en los primeros compases de este 2022, que además coincide con la presidencia francesa de la Unión. El gobierno de Emmanuel Macron se ha visto obligado a retirar la bandera de la Unión que ondeaba bajo el arco del triunfo ante las críticas de los dirigentes de derecha. El gobierno niega que la retirada se deba a las críticas, pero lo cierto es que el debate sobre la identidad francesa se presenta como avance de lo que será la campaña para las presidenciales. Bueno, pues estaramos muy pendientes, por supuesto, de lo que sucede en el país vecino, de cara a esas presidenciales. Y en nuestro país, pues ya saben todos ustedes que tenemos varias citas electorales. De momento confirmada y con fecha una. Castilla y León, el próximo 13 de febrero. Pero es que habrá otra, que es la de Andalucía, las elecciones andaluzas. Esa todavía por determinar una fecha y un día en concreto. En Castilla y León, todas las encuestas acercan a la mayoría absoluta a Fernández Mañueco, que por otro lado sigue soportando las críticas feroces que él hasta hace tan solo una semana, su vicepresidente Igea, está vertiendo en los diferentes medios de comunicación. Comicios que el propio Mañueco quiere que se interpreten en clave nacional para exportar a su región la disyuntiva entre sanchismo o libertad, que planteó Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Hoy en La Vanguardia, el candidato de Ciudadanos y exvicepresidente de la Junta, Francisco Igea, rechaza ese perfil y pide a los votantes que juzguen en las urnas la gestión autonómica, mientras acusa a Mañueco de actuar por intereses partidistas. Mientras en Andalucía, Moreno Bonilla se resiste a adelantar los comicios y Macarena Olona ya ejerce como candidata, aunque oficialmente el partido no le haya designado como tal. No solo visita Andalucía de manera recurrente, asistido este domingo a los actos conmemorativos de la toma de Granada, sino que ya habla de la acción de gobierno que desplegará Vox tras los comicios. El PP andaluz evita hablar de Vox y centra su campaña en el Partido Socialista. Escuchamos a Olona y a Elías Bendodo. Con la confianza de los andaluces, después de las elecciones autonómicas que se van a celebrar este año, veremos en qué fecha, pero este año, eso seguro, Granada recuperará la Alhambra. Y es algo que podemos hacer dentro de los primeros 100 días de mandato. Volverá a Granada la gestión de la Alhambra y les puedo asegurar que esto es palabra de Vox. El socialismo de espadas se ha convertido más en una sucursal del sanchismo en Andalucía. El que manda y dirige el PSOE de Andalucía es Pedro Sánchez, y por tanto aquí solo hay altavoces de esas políticas de Pedro Sánchez. Andalucía necesita un PSOE con mensaje propio, igual que tiene un PP con mensaje propio, independiente de Madrid. Y desde hoy unas mil personas van a poder regresar a sus casas en La Palma. Son los vecinos de los barrios de Tacán de Marina Alta, Marina Baja y de otros barrios de la isla. Es el regreso a casa de los desalojados en algunas zonas, como les digo, aunque hay otras 5.000 personas que de momento no van a poder hacerlo, no van a poder regresar a sus hogares. Así que lo de hoy es una buena noticia, digamos, a medias, parcial. Estamos en comunicación con Juan Vicente Rodríguez, presidente de Coballe, que es la cooperativa agrícola del Valle de Aridane. Don Juan Vicente Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Feliz año. Feliz año. Bueno, acabó 2021, ese año maldito para la isla. Arranca el 22. ¿En qué momento estamos, Juan Vicente? Estamos contando que algunos vecinos desde hoy pueden regresar a sus hogares con limitaciones, eso sí, pero muchos de miles no lo podrán hacer todavía. ¿En qué punto estamos ahora mismo? Bueno, es una buena noticia porque así desocupan casas que también están haciendo falta para otras personas. Pues están desplazadas a municipios lejanos y es una oportunidad para que esas personas, como yo y tantas más que hemos perdido las viviendas, pues podamos llegar a nuestro municipio, ¿no? Yo creo que por esa parte es una buena noticia, pero entiendo que esto es un segundo episodio, acaba de empezar, se acaba de apagar el volcán, todavía la emergencia sigue vigente hasta poco tiempo. No obstante, repito, es un episodio que empieza de nuevo, es la reconstrucción, ahora empezarán todas las valoraciones y cada uno de nosotros tendremos que asimilar tremenda tragedia que hemos tenido encima y, por lo tanto, es lo más duro que vamos a tener en este momento, a partir de ahora. Por lo que nos está comentando Juan Vicente, el problema prioritario sigue siendo, por supuesto, la habitabilidad, ¿no? ¿En qué zonas se va a poder construir a partir de ahora? ¿En qué zonas se van a poder rehabilitar esos terrenos? Y, por supuesto, van a poder iniciar una nueva vida todos ustedes. Por supuesto, ¿no? Porque, mira, ahora va todo de estudio, hay que esperar a que lo que sea la agua fríe. Sabemos que las vías de acceso a barrios que hoy pueden ser habitados, hoy no las tenemos, tenemos que dar prácticamente la vuelta de la isla, que eso supone un desgaste para nosotros, pues, puesto que nuestros barrios, pues, por ejemplo, de la costa, tanto Portonao como el Remo, la Bombilla, estamos hablando del barrio de Jerez también, que no se han dejado todavía alojar, parte de San Nicolás. O sea, que son barrios que todavía acogen a mucha cantidad de población y, por lo tanto, hoy se abren, pues sí, es verdad que vamos a darle paso a algunas personas, pero no olvidemos que estas personas que van a ser acogidas por sus casas de nuevo están viviendo en unas condiciones que no eran óptimas, ¿no?, viviendo en viviendas como cuatro, cinco, seis personas y, por lo tanto, la habitabilidad, si es como tú has dicho, es un problema de primer orden. Bueno, las ayudas, ¿están llegando las ayudas, Juan Vicente? ¿Cómo se van a gestionar esas ayudas? ¿Están las personas, el propio individuo preparado para gestionar esa ayuda que esperemos que empiece a llegar ya? Mira, nunca mejor dicho lo que acabas de decir, yo creo que ningún medio había nombrado esto, es verdad. Las ayudas vienen, pero ¿de qué forma se van a gestionar? Nosotros hemos, algunos hemos recibido, pues, los que vivimos del sector patanero, que somos el sector primario que hay aquí en la isla, en este valle sobre todo, pues la verdad que las ayudas han venido. Pienso que a veces vamos a ver que han venido demasiado, entiendo yo, para algunos, para otros no, porque teníamos deudas anteriores y lo que hicimos fue cubrir esas deudas y ponernos al día y tenemos hoy un poco de dinero, pero ¿qué va a ser mañana cuando esas ayudas ya han venido ya y que se van a ralentizar en el tiempo? ¿Qué va a ser el día de mañana para nosotros poder vivir, sustituir, mantener un puesto de trabajo que hoy no existe porque estamos hablando de muchas fincas arrasadas bajo la lava, puestos de trabajo directos que se han ido, otros puestos de los empaquetados al cual yo soy presidente y que estamos hablando que se va a reducir la plantilla más de un 60% de sus puestos de trabajo? ¿Cómo se van estas personas a desenvolver el día a día cuando han perdido todo? Claro, esto es una cuestión fundamental. A mí me parece prioritario, más allá, lógicamente, de lo que usted nos está comentando, el hecho de que ustedes continúen en el foco, en el foco de los medios de comunicación. Yo creo que el error absoluto sería que nos olvidásemos o hiciésemos nosotros que la ciudadanía y los gobernantes y la gente que tiene esa fuerza se olvidasen de ustedes. ¿Cuál es la sensación que tiene? Usted nos acaba de comentar, habla diariamente con muchísimas personas del sector platanero, pero también con muchos de sus vecinos. ¿Cuál es la sensación, el sentimiento que ahora mismo tienen sus vecinos? ¿Cómo está el estado de ánimo? Bueno, el estado de ánimo es qué será de mí mañana y pasado mañana y el año que viene. ¿Qué será de mí? Porque al final toda la burocracia hace que todo se ralentice. ¿Dónde vamos a ir? ¿Se nos dará una vivienda ya? ¿En qué terreno podemos fabricar? ¿De qué viviré? Porque tengo un puesto de trabajo que lo tenía y hoy no lo tengo. Entiendo que va a haber mucho trabajo, es verdad. Se va a haber mucho trabajo por la reconstrucción. Estamos hablando de la construcción. Va a ser un papel fundamental en esta catástrofe porque entendemos que hay que construir y eso genera puestas de trabajo. Eso es verdad. Eso probablemente en poco tiempo se verá. Pero para llegar ahí y la burocracia y todo lo que son trabas, estamos hablando de informes técnicos que serán aprobados, filtrados. Estamos en cuestiones que la burocracia, más que lleguen las ayudas, lo que vemos es la burocracia. ¿Por qué hoy no se puede a lo mejor hacer la vía? ¿A cuánto hay que esperar para que se enfríe el agua para poder hacer la vía? ¿Para yo llegar otra vez a donde yo vivía, por ejemplo, a los barrios fruteros? ¿Para desarrollar mi actividad en la patanera? Estamos hablando de que tenemos que dar la vuelta en la isla. Entonces son cuestiones. ¿Podemos volver a fabricar sobre la lava? ¿Qué el decreto va a salir? ¿Por qué no ha salido? ¿Qué recoge el decreto? Estamos hablando de que es una incertidumbre completamente porque no se aclara nada todavía. Entiendo, que vuelvo y repito, que estamos pasando por una emergencia. Esto es un segundo episodio. Hay que pasar página y hay que empezar a la reconstrucción. Bueno, y entiendo que ese trabajo, lo que usted dice, esa burocracia, provoca, lógicamente, un desgaste diario en el individuo, que ahí sí que las autoridades pueden hacer para limitarlo, para acotarlo, para reducir esa burocracia, para hacer esos estados de emergencia y, lógicamente, esos papeles y esos trámites, acelerarlos cuanto más posible mejor. Bueno, pues, don Juan Vicente, desde luego nosotros seguiremos informando de la situación que tienen ustedes, a quién nos tienen para lo que necesiten y, por supuesto, bueno, pues para eso estamos, para informar de la situación en la que ustedes están y para informar también y pedir lo que ustedes necesitan y reclaman. Juan Vicente Rodríguez, muchísimas gracias, buenos días y feliz año para todos ustedes. Muchas gracias. En esa mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen que saber. Queridísimo y admirado Santiago González, buenos días, feliz año. Mi querida Rosana, muy buenos días, feliz año, gozosamente recuperada para el arte. Claro que sí, para el arte y para lo que haga falta, para lo que haga falta, Santiago. Bueno, oye, ya tenemos cosecha en el 22 de tontos, pero que muy tontos. Sí, o sea, es que esta es una disciplina en la que no se descansa. O sea, no hay manera de... Mira, hoy, por ejemplo, Oquey Diario da cuenta de que ocho escuelas catalanas imparten clases de Islam a 337 alumnos con profesores contratados por la Generalidad en los que se gastan 169.925 euros anuales. Es información que ha facilitado el consejero de Educación, Josep González Cambray, el mismo que anima a los colegios a sublevarse contra las sentencias que obligan a impartir el 25% de las clases en español. Ajá, muy bien, o sea, para el Islam perfecto, pero para el español nada de nada. Esto es lo que hay. Bueno, Cristina Pedroche volvió a sentar sus reales con su portentoso atuendo de nochevieja. Mi querida Ignacia de Pano estuvo a la altura de las circunstancias. La Pedroche iba de Cepa a Omicron. Bueno, en realidad estaba entre Cepa a Omicron y Ferrero Rocher. Mac dijo en Twitter, pues ya estamos en 2022 todos. Bueno, todos menos el gobierno, que están todos en 1936. Los meconios que a Pablo Iglesias lo hayan condecorado por su servicio a la corona es como si a Miguel Bosé lo hubiese condecorado por su apoyo a las vacunas. Pues sí, algo parecido. Algo parecido. Rocío Carrasco figura entre las 25 personas más influyentes de España en 2021, según la revista Forbes. Oye, yo me lo creo, ¿eh? Yo me lo creo, ¿eh? Yo también, y además es que eso me ayuda a entender por qué España está como está. Lara Hermoso nos explica la razón de que la ministra de Sanidad se ponga la mascarilla para oír las preguntas en las ruedas de prensa y se la quite para responderlas. Pero es que suena así. Es verdad. Escuchará por la boca, ¿no? Claro. Babelia cuenta que Ben Lerner se presentó una noche en el dormitorio de sus padres, cuando era niño, claro, con los genitales cubiertos de chicle. Los pobres se lo quitaron como pudieron y ahora, años después, el hombre le cuenta a Alex Vicente, del periódico de prensa, que la identidad del hombre blanco heterosexual está sujeta al terror de que los demás descubran que es débil. Por eso tiene tanto peligro. Para demostrar que no es así, recurre a comportamientos extremos, a la violencia sexual o a las de las armas. Hombre, reconoce que la experiencia de Lerner algo traumática sí es, ¿eh? Sí es, sí, sí. Sí, sí, porque eso de pegarse el chicle en los genitales, yo no sé si está... El salva sea la parte, sí. Sí, sí. Yo no sé si eso tú lo has vivido en casa, pero yo desde luego no, ¿eh? No, 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 no. En mi casa éramos todos muy normales. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y sí, Fernando Navarro decía, las corrientes dominantes de cada época favorecen la proliferación de determinados merluzos. Solo con el tiempo, cuando la corriente ha cesado, la ridiculez de esos merluzos resulta evidente para todos. Para entonces, una nueva corriente habrá surgido y nuevos merluzos aparecerán. Vamos, que no nos libramos de los merluzos nunca. Bueno, figurámoslo y ahora vamos con uno de nuestros clásicos. Antonio Maestre es una excrecencia podemita, una especie de hecheminga dominga sin tractor. Ayer difundió un vídeo en el que se veía una trabajadora de un supermercado, Lidl para más señas, y Alicante para que quede clara su localización, que se afanaba en detener a un usuario del establecimiento que trataba de salir del mismo sin pagar el género que había sustraído. El descuidero fue retenido por otros clientes que decidieron auxiliar a la trabajadora. Bueno, esto a Antonio Maestre le ha parecido fatal. Ha recogido un vídeo en su perfil oficial añadiendo un análisis muy personal del incidente. Maestre invita a robar en los supermercados y llama gentuza a los ciudadanos que decidieron echar una mano a la trabajadora del establecimiento. No seas como esa gentuza. Si ves a alguien cogiendo comida de un supermercado, ábrele la puerta. Este es como el del chicle, ¿eh? Exacto, sí, sí, sí. Es el mismo nivel, ¿eh? Todos andaban tocándose las partes con chicle. Unidas Podemos tiene un diputado en Granada que hace juego con los 34 restantes. Pedro Antonio Honrubia se llama El Pollo y celebró ayer el 530 aniversario de la reconquista de Granada. Naturalmente con un tuit que es la medida de su cociente intelectual. 2 de enero, nada que celebrar. Hoy como cada año, no a la toma. Celebremos luchas por las libertades, los derechos humanos y la justicia social. No exaltaciones del racismo. La xenofobia y la crueldad. Oye, esto parece en las uvas, ¿eh? Parece la noche fin de año. Sí, tengamos memoria de paz, no de odas a la crueldad, la persecución y el genocidio. Hay una visión alternativa, claro. La de Macarena Olona, que quiere convertir el 2 de enero en fiesta nacional y promete devolver a Granada la gestión de la Alhambra. Va a ser una gran candidata para las elecciones andaluzas. Pues sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Si no, por sí mismo lo sería por incomparecencia del resto. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que en las elecciones andaluzas con Macarena Olona ganan a muchos enteros. Para ser otra cosa. Hombre, es una pena porque yo disfrutaba mucho en sus miércoles en los que hacía comparecer al gobierno. Y las humillaciones que propinaba a Fernando Grande Marlaska. La echaremos de menos en el Parlamento, desde luego. Exacto. Yo creo que ella también lo echará de menos. Me alegra mucho escucharte, Santiago. Muchísimo, de verdad. Bueno, hasta mañana, que será otro día, querida. Hasta mañana, que será 4 de enero. Eso es. 4 de enero. Hasta mañana, Santiago. Bueno, vamos a depurar el ambiente, ¿no? Nos vamos a la publicidad primero y luego depuramos el ambiente para la tertulia, ¿vale? Pues vamos a hacer una pausa. Es la mañana de Federico. Es radio. Beatriz, vamos a depurar el ambiente, que comienza la tertulia y necesito que me pongas aquí el Home Plus. Pues enseguida te lo instalamos, porque ya sabes, Rosana, que proteger tu salud y los tuyos no tiene ningún precio. Prevenir los virus, las alergias, el asma y un sinfín de enfermedades ya es posible con el nuevo Home Plus Natur Air, el purificador de aire más potente del mercado, capaz de limpiar el ambiente y las superficies de lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados, garantizando la eliminación del 99,97% de las partículas nocivas que hay en el ambiente. Se puede financiar sin intereses y por menos de lo que cuesta un café al día. Entra en yoquiero1.com, mira toda la información o llama al 91080 6368. 91080 6368. Su proteger tu salud y a los tuyos no tiene ningún precio. Home Plus es un producto avalado por el Grupo Planeta. Bueno, ya hemos instalado nuestro Home Plus aquí en la tertulia y vamos a recordar a los oyentes cómo se pueden poner en contacto con nosotros y dejar sus comentarios, sugerencias, su experiencia en el confinamiento, su experiencia confinado, su previsión de confinamiento. En fin, bueno, tengo verdadera curiosidad por saber, después de este parón que nos impone casi sanidad, Silvia, por saber por dónde van los oyentes hoy. Pues nada, ya estamos empezando a recibir llamadas en el 648 91 92 60 y pues por ahí queríamos apuntar un poco hoy, ¿no? ¿Cómo ha arrancado el 2022? Si les ha tocado empezar, esperemos que con el pie derecho, pero confinados. ¿Y qué esperanzas tienen en este nuevo año que acaba de arrancar? En Castilla y León, en Andalucía, desde luego, como están llamados a las urnas, estarán ya preparando las papeletas. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Se reeditarán los gobiernos de Mañueco y de Moreno Bonilla? Y si nos escuchan desde Francia, porque te diré que me consta que sí que tenemos oyentes en el país vecino, ¿qué va a pasar con Macron? ¿Seguirán el elisio o tendrá que preparar las maletas? Bueno, estas son solamente algunas sugerencias, pero por supuesto, cualquier comentario es bien recibido. 648 91 92 60. Rosana. Vamos a ello. Vamos a hacer una pausa y enseguida comienza ya nuestra tertulia. Hoy con Alejandro Vare y con Tomás Cuesta. Es la mañana, es radio. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente. No no nos ve, resintonice su televisor. No lo dude, ya no nos ve. No. No, no. No.